... las informaciones porque hicieron fracasar al presidente Hipólito Mejía en el sector agropecuario y el éxito que está recibiendo el presidente. Solamente el Banco Agrícola ha invertido más de 5.000 millones de pesos de préstamos en lo que va de año en un solo año, que nunca lo había hecho en ningún gobierno. Y el Fondo Especial Agropecuario para el Desarrollo ha invertido ya 800 millones de pesos a los sectores más marginados del sector agropecuario. Y la agricultura está reestructurando realmente una serie de programas a nivel nacional que los frutos se vayan a cosechar a mediano y largo plazo. Ellos están preocupados y desesperados por la aceptación que ha tenido el gobierno en el sector agropecuario, que lo debía haber tenido el gobierno de 2004 al 2004, y fue el gobierno más frustrante para realmente el sector agropecuario. Entonces, ellos están desesperados y por eso están sacando y torcionando y hablando de mentiras a la comunidad. Papi López, la inversión que ha sido el presidente de algunos sectores, de manera especial en la provincia de España, el sector de la fabricación de muebles de Villatrina, el sector que trabaja en el área de los invernaderos, el gobierno nos ha exigido hacer una especie de transformación en los productos que se elaboran, porque nos está pidiendo realmente ese tipo de transformaciones. Mira, en primer lugar, la fábrica de muebles la está manejando promitivamente, no es el sector agropecuario. Y lo inverdadero, el presidente le ofreció una empacadora a Villatrina, pero ellos no han tenido la propiedad donde hacer la empacadora. Entonces, no le podemos fabricar en el aire una empacadora, porque no tiene sentido. Inmediatamente ellos hubieran conseguido la empacadora. La empacadora probablemente se va a hacer en Juan López, que es una posición media para que compartan a Juan López y en Villatrina la producción y organicen la producción de invernaderos y de campos abiertos de vegetales para que puedan exportar su producto al mercado internacional. No hay condiciones en Villatrina para hacer una empacadora, porque a un furgón se le hace difícil dar una vuelta en el furgón. Entonces, esas son realidades que lo tienen ustedes que entender los medios de comunicación realmente, y difundir que no hay esas condiciones para implementar ese empacador. ¿Plan de perfetas juntamente con el Poder Ejecutivo para apoyar los sectores de Monca en los inmediatos? Es que nosotros vemos la situación no solamente de Monca, nosotros vemos la problemática en sentido general. Es un mar que oferta a la sociedad, y nosotros estamos tratando de buscar las raíces de ese mar para corregir la situación. Monca es una de las ciudades privilegiadas con relación a otra. Nosotros debemos hacer incluso más esfuerzos en otras provincias que están más débiles, que pasan más necesidades, que Monca. Monca es una de las más ricas que tiene el país. Entonces, estamos trabajando a nivel nacional. Aquí el FEDA está invirtiendo 100 millones y pico de pesos en dos o tres proyectos solamente. ¡Gracias!